Cruz Roja ha realizado recientemente un estudio sobre la discriminación y la vulnerabilidad social de las personas sin hogar. Todos los hemos visto en alguna ocasión en calles de Madrid, también en calles de algún municipio en el Estarradio, como por ejemplo Alcobendas. Y bueno, pues justamente este estudio lo que quiere es arrojar luz sobre las realidades, sobre los desafíos que enfrentan a ayudar a estas personas que carecen de hogar. Queremos hablar con Cristina Gil, que es coordinadora de Inclusión Social de Cruz Roja Comunidad de Madrid, a la que ya saludamos. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias también por este estudio que arroja datos muy interesantes sobre esta situación que viven personas en nuestra sociedad y a la que a veces no percatamos en ellas. ¿Cuáles serían las principales conclusiones? Pues bueno, solemos relacionar un perfil de personas sin hogar con situaciones de exclusión social muy extremas, que se han ido convirtiendo en crónicas con el paso de los años. Pero, sin embargo, los perfiles de las personas sin hogar se han diversificado y polarizado y complejizado mucho más en los últimos años, ¿no? Debido a las crisis socioeconómicas, a la pérdida de empleos, políticas de austeridad, recortes, etc. Entonces, sí que queríamos destacar con este informe que son personas que, anterior a todos estos problemas socioeconómicos, vivían en una situación normalizada en cuanto a vivienda. Sobre todo un 66% de la población que está en situación de calle. Este sería como el gran titular que nosotros queremos reseñar, sobre todo porque eso nos hace detectar que son situaciones que son todavía reconvertibles. Sí, uno de los datos también que más me ha llamado la atención es que, por ejemplo, un 25% de este grupo desempeñaban trabajos en la economía sumergida, otro 33% lo hacían con contratos a tiempo completo y un 7% con contratos a tiempo parcial. Esto nos sitúa un poco de dónde viene, de dónde puede venir esa situación. Otro dato también que me gustaría preguntarle es sobre el tema del incremento de mujeres que viven en esa situación de vivir en la calle. Es cierto que las personas que se encuentran en situación de calle normalmente, un 80% aproximadamente, son hombres, pero el incremento tanto de mujeres y jóvenes ha ido en incremento de unos años ahora, llegando a ser un 20% aproximadamente de las personas que se encuentran en situación de calle mujeres. Cuando hace cuatro o cinco años estábamos en un 5%. Es cierto que hay, tienen, hacia las mujeres hay mayores políticas de protección, acceso a los servicios sociales o una serie de recursos adecuados a ellas, sobre todo porque, a nosotras, porque al fin y al cabo podemos vivir situaciones de vulnerabilidad o de discriminación o de humillación o de violación de nuestros derechos mayores que quizás puedes vivir un hombre, ¿no? Y existe diversos recursos dirigidos a mujeres. Aún así siempre van a ser, va a haber escasez de ellos, pero bueno, más que nada por ese motivo por el que no hay tantas mujeres en situación de calle. También porque las redes familiares y las redes de amistad nos protegen de una forma diferente, ¿no? Sí, también hay algunas mujeres que viven una situación económica dificultosa y tal y que para salir de la calle, bueno, pues a lo mejor tienen parejas y sufren una situación de violencia de género que también es una cosa que destacaban en el estudio. Sí, y bueno, muchas veces estas mujeres lo que hacen es sostener esa situación de violencia efectivamente para no acabar en una situación de calle que las va a denigrar mucho más de la situación que tienen actual en su vivienda, ¿no? O en su domicilio. El estudio, que como decimos es bastante amplio, también por ejemplo habla de la percepción que tienen las propias personas sin hogar de su situación de salud, ¿no? Que también obviamente estar en la calle tiene ciertas implicaciones. Por supuesto, al final es un condicionante que deteriora la salud de una forma brutal, ¿no? O sea, ya no solo porque todo lo que es las situaciones de... con las condiciones meteorológicas a las que están expuestas, sino también por determinadas conductas, ¿no? Que asocian al estar en una situación de sin hogarismo. La percepción que tienen de su propia salud va en deterioro cada vez mayor. Es verdad que una persona joven que está en una situación de calle no vive estas problemáticas de salud de la misma manera que una persona que es más mayor, ¿no? Una más avanzada. Y sobre este estereotipo, porque el estudio también lo que quiere es, digamos, derribar estereotipos que se tienen sobre las personas sin hogar. Por ejemplo, todo esto que se dice de que están en la calle porque a lo mejor son consumidores de alcohol, ¿es cierto? Bueno, hay consumo de alcohol en personas que se encuentran en situación de calle, pero contra este estereotipo, ¿no? Como bien dices, dominante el consumo de alcohol es ligeramente inferior al de la población en general. Cuando la población en general, creo que está en torno a un... no llega al 40%, el 30% de personas sin hogar consume alcohol. Con lo cual, es algo que tenemos como... Es en este visionario global de la sociedad, como el que asociamos, ¿no? Que las personas sin hogar consumen. Consumen alcohol, sobre todo, otro tipo de sustancias. Y es verdad que el estudio arroja que no es de esa forma. Quería preguntarle también por otra cuestión que he visto en el estudio y tiene que ver con la percepción que tienen las personas sin hogar de cómo les perciben desde fuera. Una de las cuestiones es que sienten, se sienten solos, ¿no? En la sociedad, como que nadie les ayuda. A ver, al final hay un nivel de discriminación muchísimo mayor que a cualquier otro tipo de vulnerabilidad, ¿no? Cuando pasamos por un lado de una persona en situación de calle nos sigue generando rechazo. Considera la población en general que puede agredir, que les puede robar. Entonces, ellos sienten también ese rechazo. Y eso les, al final, acaban abstrayéndose, ¿no? De la sociedad y abstrayéndose del sentirse activos, ¿no? En su día a día se van discriminando o se van extrayendo, ¿no? De la sociedad. Bueno, y con todos estos datos que han obtenido en este estudio, ¿qué propuestas hacen desde Cruz Roja para hacer frente a esta situación, para ayudar a estas personas? Nosotros lo que consideramos es que tiene que haber una prevención primaria, ¿no? Que intentemos provocar cambios en las estructuras que nos llevan a sin hogarismo y una prevención secundaria que podamos identificar estos colectivos de riesgo y detener los procesos de exclusión. Es complejo, es una situación de vulnerabilidad muy compleja que incluyen en ella diferentes factores y que tenemos que poner toda la sociedad de nuestra parte, ¿no? Ya no solo la administración, por supuesto, con políticas activas que aborden el sin hogarismo, sino también como el tercer sector y como comunidad, ¿no? También, obviamente, la creación de recursos un poco más específicos para determinadas particularidades, ¿no? Como, por ejemplo, ese aumento de personas, de mujeres que viven en la calle. Eso es. Y también yo enfocaría mujeres y jóvenes, ¿no? Que ha habido un incremento bastante considerable y hombres que salen de estar tutorizados o tutelados y se encuentran en situación de calle y no hay políticas que protejan a estas situaciones. En la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, ¿cuántos recursos de este tipo, por ejemplo? Estos sitios, ¿no? Sí. En toda la Comunidad de Madrid atendemos a todas las personas que tengan una situación de vulnerabilidad. Tenemos en siete asambleas desplegados proyectos de atención integral a personas sin hogar en situación de calle, donde acudimos a los asentamientos, a los emplazamientos donde ellos estén y les realizamos acompañamiento social en todas las necesidades que ellos nos demanden o que nosotros consideremos que les podemos apoyar. Solo tenemos un recurso residencial en un municipio de la Comunidad de Madrid y luego colaboramos en la campaña de frío del Ayuntamiento de Madrid. ¿En la zona norte de Madrid tienen alguno? No. En la zona norte de Madrid no tenemos ningún recurso residencial ni alojamiento, ¿no? Al verde, que es realmente lo que me... Muy bien. Bueno, pues gracias por atender nuestra llamada, por sobre todo poner sobre la mesa esta situación que se está viviendo y sobre todo por arrojar luz, ¿no? También sobre estereotipos, sobre prejuicios que tenemos a veces sobre las personas sin hogar. Hemos hablado con Cristina Gil, que es Coordinadora de Inclusión Social de Cruz Roja, Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias a vosotros. Suerte.